Y varias organizaciones empresariales en conjunto con 20 industrias que procesan bebidas envasadas se comprometieron a diseñar o rediseñar las botellas de modo de que puedan ser recicladas de manera segura. Este acuerdo fue promovido por la Asociación de Industrias, participaron también la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, la Asociación Dominicana de Industrias Plásticas, la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas y 20 empresas que representan alrededor del 80% de las que utilizan envases de polietileno tereflalato, conocido como PET.